Mi padre me dio lo único que tengo. Miki, tú tienes un don. ¿El de cantar? Cantar puede cantar cualquiera, pero el duende es otra cosa. Él me dio la música. Mariah. Tú estás muy segura de ti, ¿verdad? A mi papá no le importaba nada más que tú. Le mandamos a sacar millones de dólares para la promoción del disco. De la cuenta de Luis Miguel. Estás hablando de robarle. Miki, creo que no te has asomado a tu banco últimamente. ¿Cuánto es? Es suficiente para que te vayas a la quiebra. Si no cantas, no nos pagan, Miki. Luis, dime que no vienes a hablar de él. Michelle, creo que anda metido en algún lío. ¿No crees que ya va siendo hora de que habléis? Nunca. Luis Miguel Gallego Pasteri. Estás bajo arresto. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿La música es lo único que me queda? No, Miki. No es lo único que tienes. Yo creo que tengo una manera de solucionar este problemita. Lo que queremos es hacer una serie de ti. Pero no. Lo que queremos. Aprendefer communion con el de Chino. Ahora, ya os faciales. Muchas gracias. Entonces, venerée a la demolición la sol rareza.